Hola, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que se encuentren bien tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad. Les saluda la docente Mercy Delfina Mejía, laboro en el CEP Álvaro Contreras de la comunidad de San Jerónimo el Volcán, municipio de Piraera, Lempira. Y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes un tema muy importante en este grado de noveno grado, ya que hay que tomar decisiones y es muy fundamental un proyecto de vida. Así que vamos a desarrollar las expectativas del logro, las cuales son definir qué es un proyecto de vida, analizar los objetivos en un proyecto de vida e identificar ejemplos claros del proyecto de vida. Así que empecemos, exploremos. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es un plan, el cual puede ser a largo plazo o a mediano plazo. Bueno, hay proyectos que son a corto plazo, pero estos son bien definidos, meta bien clara, a dónde se quiere llegar. Así que, ¿qué será la fijación de una meta? Una meta, vamos a empezar definiendo una meta, es todo aquello que se quiere lograr. Así que la fijación de una meta es a dónde quiero llegar, qué quiero hacer, a dónde quiero estar el 2040. La fijación de una meta, más que todo, es bastante personal dentro de un proyecto de vida. Así que les voy a presentar mi proyecto de vida y dentro de él les voy a presentar las cosas claras que cada uno de nosotros debemos saber para hacer nuestro propio estilo, a nuestro estilo, nuestro proyecto de vida. Y el cual, lo primero que tenemos que saber es cómo son físicamente. Físicamente nos debemos de conocer tal y como somos, porque recordemos que el proyecto de vida es nuestro, no es de nadie más. Gira a nuestro alrededor, así que estamos hablando de nosotros. ¿Qué persona es a la que más amamos? Y, ¿cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis defectos? Recordemos que como personas poseemos cualidades y también defectos. No somos perfectos y en algún momento nos podemos equivocar. Así que los defectos es muy bueno saberlo por esto. ¿Cuáles son mis materias preferidas? ¿Qué es lo que más me gusta desarrollar cuando estoy estudiando? Porque así podemos definir la meta a donde queremos llegar. ¿Qué música prefiero? ¿Cuál es mi deporte favorito? ¿Mi presente? ¿Qué quiero cambiar de mi vida? ¿Qué meta tengo para el 2020? ¿O cuál es mi proyecto de vida para el 2040? ¿Dónde quiero estar el 2040? ¿Cómo veo mi país? ¿Cuál es la realidad de mi país? Así que son muchas preguntas para hacer un solo proyecto de vida. Y todas esas preguntas van enfocadas en mi persona. Así que podemos decir que un proyecto de vida es un plan el cual está integrado por muchas cosas. Pero debemos saber que lo más importante es que ese plan gire sobre nosotros. Así que se diseña con el fin de cumplir determinados objetivos o metas concretas. Y se basa en gustos personales, valores y habilidades. Muchas personas fijan su proyecto de vida en base a una carrera universitaria, un trabajo, una pareja o una forma familiar. Claro, pero recordemos que no hay un solo proyecto de vida. Que hay muchos proyectos de vida y depende de la meta que nos pongamos, así podemos clasificar el proyecto de vida. Así que la búsqueda del proyecto de vida es un proceso que se da durante toda la vida y puede variar según los objetivos o necesidades de cada persona. Es indispensable para que el proyecto y los objetivos propuestos se basen en cada individuo y verdaderamente este es lo que quiere transmitir al hombre. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que el proyecto de vida tiene que ser auténtico de nosotros. Muchas personas han hecho unas metas que no son de ellos, que a lo largo de la vida uno ve personas que universitariamente se ponen metas, o sea, como una carrera universitaria que a la que ellos no quieren por dar un gusto a alguien más. Al final terminan dejándola porque no les gusta, quizás han pasado ya mucho, han logrado graduarse, pero no están contentos. ¿Por qué? Porque no es lo que ellos quieren. Tenemos que tener bien claro que las decisiones son de cada quien y el proyecto de vida es personal. Así que yo no puedo dar mis opciones para nadie, es personal. Así que la búsqueda de un proyecto personal implica esfuerzo y autoconocimiento. Supone plantear objetivos que lleven a la acción y hacer todo lo que está al alcance para cumplirlo. Posiblemente en el camino hacia el proyecto existan variables que la persona no podrá controlar. Era lo que yo les hablaba al inicio. Siempre es bueno saber cuáles son nuestras debilidades. Porque en algún momento vamos a tener que enfrentar cosas serias. Y ese proyecto tiene que ser nuestro. Porque imagínense estar luchando por algo que yo no quiero. O sea, eso es ilógico. Pero tiene que ser de nosotros. Y vencer todos los contratiempos, el mal tiempo. Eso solo lo podemos hacer si estamos ligados con ese proyecto de vida. Si no, jamás lo vamos a hacer. Entonces, la idea que cada persona tenga sobre su futuro depende en gran parte de la educación, de los valores que esta persona haya adquirido en su hogar, en la escuela. Y puede ser el impulso y la motivación inicial necesaria para la autosuperación y la búsqueda de proyectos. La idea del futuro depende de la personalidad y de la posibilidad de confiar en cada uno de nosotros. Es decir, ustedes pueden, y yo sé que pueden, solo tienen que poner objetivos claros. Veamos los objetivos que tiene el proyecto de vida, el cual es definir objetivos claros y metas claras para formar decisiones acertadas. Y esto revela y deja sentada a aquellas personas que quieren en su vida. Escuche, definir metas y objetivos claros. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestras metas tienen que ser sobre la tierra. Yo sé que muchos sueñan con ir a la luna, pero se puede lograr. Pero primero tenemos que ver los objetivos alcanzables. No que sean tan grandes, porque sé que es posible. Pero de aquí al 2040 no creo que sea el caso. Así que tienen que ser objetivos que sean alcanzables. Es decir, de aquí al 2040 yo sé que muchos de ustedes van a ser ingenieros, doctores. Así que son metas alcanzables. Buscar el desarrollo, el autoconocimiento y la autogestión. Acercar herramientas para lograr las metas personales. Permitir y descubrir intereses personales, valores y habilidades. Alinear las decisiones del individuo con su verdadero ser. Eso es lo más importante que tiene el proyecto de vida. Alinearlos a ustedes con qué quieren ser, a dónde quieren lograr y a dónde quieren estar. El proyecto de vida implica un objetivo para el que se deben seguir ciertos pasos que permitan alcanzarlo. Por ejemplo, aquí les voy a dar un ejemplo de un joven, el cual se llama Juan y quiere ser ingeniero. Graduándose con un buen promedio para luego poder trabajar en una empresa importante. Lo que hará será estudiar para terminar su carrera. Se esforzará por sacar buenísimas notas y sacar, bueno, estar en los primeros lugares para luego tener experiencia y luego ingresar más adelante a la empresa donde él quiere. Entonces, este es un ejemplo de un objetivo alcanzable que puede ser formulado dentro del proyecto de vida. Algunos valores que son esenciales y ayudarán en el logro de los objetivos personales son el respeto por la vida, por el prójimo, por el entorno, por uno mismo, la solidaridad, la perseverancia, la honestidad, la confianza. Todo esto nos hará crecer. Y recuerden que hay ejemplos de proyectos de vida los cuales no solo radican en lo profesional. Como un proyecto de vida profesional podría ser tener un mejor empleo, un proyecto de vida de pareja, podría ser casarse, un proyecto de vida a nivel familiar podría ser poseer un hogar, una casa. Y un proyecto de vida en el ámbito académico sería graduarse. Así que repasemos lo que es un proyecto de vida el cual es un plan personal a largo plazo o mediano que se piensa seguir a lo largo plazo a largo plazo a largo plazo a largo plazo a largo plazo. Entonces, podemos decir que el proyecto de vida es fundamentalmente para poder darnos una idea que nos permita hacer mejor el uso del tiempo y de todos los recursos que vamos a emplear para llegar a un logro sea intelectual o afectivo. El proyecto de vida nos permite compartir y aprender, a aceptar las diferencias, a admitir errores, a aceptar críticas, a conocer nuestra realidad, conocernos a nosotros mismos y poder emprender con ellos metas claras a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué conlleva actividades que si desarrollamos con una verdadera planificación nos permitirá realizar cada una de las tareas y llegar con éxito a nuestro objetivo final? Y nunca olvidemos que el proyecto de vida no solo es a nivel profesional, que también teneremos el proyecto de vida en pareja, proyecto de vida familiar y el proyecto de vida en el ámbito académico, en el arte. Así que tenemos muchos proyectos de vida y la tarea será investigar cada una de las definiciones de los ejemplos de proyecto de vida. Recuerden que ustedes pueden, nunca se limiten. Hasta la próxima.